Ok, le vamos a dar play La verdad no sé por qué sucede eso Este, supuestamente aquí lo tiene que seguir Aquí desapareció también la... El puño de paja que había Que uno la tiene que destruir con... Supuestamente con Franky La verdad no entiendo Esta versión de Muppen es La versión 2.3.2 Y lo mismo sucede con este emulador de Neoy Versión 2.7 Si alguien me puede ayudar con eso Pues de antemano pues se lo agradezco Y... Este emulador La verdad lo recomiendo mucho Este Muppen Plus Es mucho mejor que... Que el Neoy Versión 2.7 Es mejor Y este... Trae la... El... El décimo aniversario de... Del video original De la... Consola... Nintendo 64 Entonces... El video... Lo hice especialmente para... Para ver si alguien me puede ayudar con este problema que tengo Y como les repito de antemano pues este se los agradezco Y esto sería todo de... 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 De este... De este video... Y... Espero... Eh... Que me puedan ayudar con ello Muchas gracias Y que tengan una buena tarde Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo